Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado, ha aparecido en la revista Lecturas para comentar cómo fue el fin de su relación con el sobrino de María del Monte, que se encuentra en prisión provisional por su presunta implicación en el violento atraco a la casa de la cantante. Me llamaron conocidos y me dijeron que habían visto imágenes mías, aseguraba Candela en la revista. Por su parte, Luis Pliego, en Espejo Público, ha destacado que ella ha estado avergonzada y nunca contó que se estaba dirimiendo en su juicio. Antonio Tejado es autor penalmente responsable de un delito de revelación de secretos y es condenado a una pena de 7 meses y 15 días de prisión por una multa de 6.000 euros. Se acuerda la suspensión de la pena de prisión impuesta a Antonio Tejado García durante un periodo de dos años, coincidiendo a que no vuelva a delinquir durante este periodo, al pago de la responsabilidad civil y a que comunique al juzgado los cambios de domicilio. Esto tiene fecha de 2023, explicaba Luis Pliego, una información que dejaba al resto de colaboradores boquiabiertos. Pues si Antonio Tejado fuera declarado culpable de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía, habría incumplido la condición de la sentencia mencionada anteriormente. Gemma López apuntaba, Candela no es la única mujer a quien Antonio grabó y difundió y no recuerda cómo pasó la noche. Yo solo pediría a esas mujeres que tengan la valentía, como lo ha hecho Candela, de dar ese paso adelante. Insisto, no es un hecho aislado ni una única mujer, comentaba Gemma López desde el plató de Espejo Público. Dime en comentarios qué piensas, dale a me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias!